Pero bueno, si hace nada estaba cerrado. ¿Qué cojones vais, mierdoso? ¡Abrinda, tira la puerta de un pechugazo! ¡Calla, verdulera, que ya estamos en ello! ¡Están mierdos, chacos! ¡No me coñas! ¿Estáis locas del coño o qué? ¡El monstruo mucoso anal detrás de vosotros! ¿Monstruo? ¿Ya me has fumado? ¡Carambolas! ¡Y Daphno! ¡Daphno! 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 ¡Estoy aquí, hijos de puta! Me he caído sobre una roca y me estoy desangrando por el coño, pero creo que he encontrado algo. Es la cueva deprimente del otro día. Podrías darle más emoción, ¿no? Chica, ¿de verdad no habéis visto ninguno el Glory Hole enorme? ¡Cállate la boca! Según la brújula de Life Force, eso no es la tienda. ¿Es el prostíbulo encubierto de Cristal Coba? Chaval, ¿quién haría un cochambroso agujero en la heladería para llegar a un prostíbulo medio derruido? ¿Y a mí qué me cuentas? Así... así podría... Pero Jete sin pagar el Oni. ¡Eh, purcia aceitosa! ¡Aquí! ¡Aquí, cara de Momo! ¡Vaya culo granudo! ¡Me tira un peo en tu cara, maricón! ¿Todo listo, chicas? ¡Listo, Calixto! ¡Venga, coño, cabecilla! ¡Ahora! ¡Qué va, cabrón! Bueno, si eso yo me voy, ¿eh? ¡Venga, hombre, que se me está haciendo eterno! ¡Los casamos, gilipollas! ¡Corre, zorra, corre! ¡Qué va, cabrón! ¡Qué va, cabrón! ¡Qué va, cabrón! ¡Mira, melojete, guarra! ¡Ah, cabrón! ¡Comed cerdas, es helado! ¡Va a tomar por culo! ¡Ole, ole la puerta! ¡Su puta madre! ¡Pero si le fue el cerdo! ¡Os quisieras, marrana! ¡Joder, con el flujo de los huevos! ¡Ole, ole la puerta! ¡Parecúlame! ¡Ahora! ¡Parecúlame! ¿Qué coño?